Me quedo con el sombonduno para bailar el sombonduno Lo aprendí allá en Santiago en casa de Rafael Con Don Pedro en la guitarra y Pablo tocando el tres El domingo bien temprano armaron un tremendo huirón Y el son sonaba distinto al que yo conocí hasta ahora Me quedo con el sombonduno para bailar el sombonduno Me quedo con el sombonduno para bailar el sombonduno Yo prefiero el sombonduno porque es rico y carencioso Lo disfruto con mi negra después de un trabo sabroso Y ahora no hay quien me aguante, no importa que me critiquen Yo prefiero el sombonduno que va a bailar tierra en uno Y dice, caballero, sombonduno con todo estrella de Cuba Vaya, como Me quedo con el sombonduno para bailar sombonduno El sombonduno se baila en el mundo entero Yo te aseguro Me quedo con el sombonduno para bailar sombonduno Cada dencioso, rico y suavecito Y ahora lo canta Juancito Me quedo con el sombonduno para bailar sombonduno Para bailar sombonduno Lo bailo como ninguno Me quedo con el sombonduno para bailar sombonduno Montuno, 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 montuno Baila la alucina puro Oye, mira que llegaron los metales populares Vaya Y fíjate lo que te voy a decir Que esto está rico Está bueno Y sorpresa Aprovecha Pero que baila, 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 bailador Yo te aseguro que esto está rico Y está suave de lo mejor Juan Sombonduno, Juan Sombonduno Mira lo traigo yo Yo sé que te va a gustar Aprovecha de bailar Mira que se va, que se va Pero que mira que se va, que se va Juan Sombonduno Y llegó Julián El nene de la salsa Juega Juli ¿Qué es esto caballero? ¿Viene el timbal? Julián, ¿qué te pasa? Y los metales populares Que aparece un rap Y los metales populares Que aparece el rap No voy a necesitar Que aparece el rap Y los metales populares Y vambos Que aparece el rap Y los metales translating Y los metales bandeja Y los metale Manteca Manteca Ese es manteca Ese es manteca Ese es manteca, ese es manteca Ese es manteca Ese es manteca Ese es manteca, ese es manteca Ese es manteca Allá viene Choco repartiendo azúcar Y manteca Y manteca Ese es manteca Manteca Reco, rico, rico Manteca Me he comido la carne Manteca Me he dejado la manteca Manteca Oye Cheo, oye Cheo, oye Cheo Manteca Ote como a su la carne Manteca Me dejen la manteca 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 para gozar Manteca Manteca como Grébala Manteca Manteca como Grébala Manteca ¡Suscríbete al canal! 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 Agua Nile, Agua Nile, May May Agua Nile, Agua Nile, May May Un judío que a caballo gritaba sin compasión o Jesús crucificado, muerto por una traición Agua Nile, Agua Nile, May May Agua Nile, Agua Nile, May, May Hey, a bongonchele, a bongonchacha Agua Nile, bendiceme a la muchacha Agua Nile, Agua Nile, May, May Agua Nile, Agua Nile, May, May Ay, Agua Nile, Agua Nile, Agua Nile Dame agua, estoy seco y quiero beber Agua Nile, Agua Nile, May, May Agua Nile, Agua Nile, May, May Ataca Romero Agua Nile, Agua Nile, May, May Agua Nile, Agua Nile, May, May Awa nile, awa nile may 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 may ¡Aguanile! ¡Aguanile! ¡Mari-mai! ¡Aguanile! ¡Mari-mai! Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme, de aquellos lugares donde los quisimos Me enredo en amores, sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo que tienes el cielo Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme, llegar a la noche a ver sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada no sé lo que haría Lo que haría, porque estuvieras, porque siguieras conmigo Lo que haría, por no vivir así, por no seguir así, perdido Lo que haría, lo que haría Tantas cosas que no haría, tantas cosas yo daría por ti Por volver a amarte Que no daría yo, por volver a acariciarte Por un beso de tu boca, mi corazón es feliz Por volver a amarte Te recuerdo, te mantengo en mi pensamiento Por volver a amarte Tú eres un poema para mí Por volver a amarte Todo lo daría por volver a tenerte Por volver a amarte Por volver a amarte Sufro por tu ausencia que me está matando Que yo me muero por ella Mi vida sin ella se me está pagando Que yo me muero por ella Si, era bella Si, era bella Que yo me muero por ella 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 Que yo me muero Que yo me muero Que yo me muero por ella Como mi ritmo no ha ido 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 Pintor, nacido en mi tierra Con el pincel extranjero Pintor que sigue ese rumbo De tantos pintores viejos Aunque la virgencia blanca Pintará tantos bellos Que también se van al cielo Todos los negritos buenos Al alaé Pintor Tú que pintas con amor Siempre que pintas silencias Pintas ángelitos bellos Pero nunca te acordaste De pintar un ángel negro Pintale ángelitos negros No, 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 no Pintale ángelitos negros Pinta el color de tu raza a tu manera Pintale ángelitos negros Con orgullo y con valor Pintale ángelitos negros Tú que pintas a la vida Pintale ángelitos negros Ven, ¿qué está pasando? Pintale ángelitos negros Oye, que tu raza está descuidando Pintale ángelitos negros No te avergüentes de tu color Pintale ángelitos negros Que en el cielo somos iguales Iguales, gozando a Dios Pintale ángelitos negros Píntale, rompe las cadenas, seguro vale la pena Píntale, angelitos negros, si somos todos iguales Píntale, sin diferencias sociales, sin raza ni color Píntale, angelitos negros, pinta con el corazón Píntale, angelitos negros, si somos todos iguales Delirio, y no sirve darme cuenta a tiempo Mientras soportabas el silencio, tal vez algún desprecio Tal vez no sirva de nada, el darme cuenta ahora Solo importas tú Siento que mi vida solo importas tú Entre tanta gente Solo me importas tú Hasta el punto que a mí mismo, se me olvida que también existo Solo me importas tú Da igual si tengo todo o nada Solo me importas tú Lo siento, sin tu lugar, he puesto a otra Eres solo parte de este juego Y mientras yo jugabas tú Y mientras yo jugabas tú ibas en serio Fui tonto y no lo niego Hice aire del contantel, y me doy cuenta ahora Solo importas tú Solo importas tú Siento que mi vida solo importas tú Entre tanta gente Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo, se me olvida que también existo Solo importas tú Da igual si tengo todo o nada Solo importas tú Ay, Dios mío, no sé qué está pasando Oye, Juancito, ¿qué te pasa? Digo, mira Esta muchacha te está oviendo, loco Mira Sé que mi vida solo importa tú Sé que estoy seguro Mi vida solo importa tú Que mi amor está dispuesto a destruir ese muro Sé que mi vida solo importa tú Eres importante para mí Sé que mi vida solo importa tú Sin ti no veo la felicidad Sé que mi vida solo importa tú Necesito que tú te hagas la verdad Sé que mi vida solo importa tú Sé que mi vida solo importa tú No sé si en la tierra del amor encontrarás alguno Sé que mi vida solo importa tú Perdóname si te eches sufrir Si te eches llorar Sé que mi vida solo importa tú Oye, estoy arrepentido y hoy te quiero más Dime si mira que solo me importa tú Por eso si me quieres mira te llego al Perú Si en ti me desespero solo me importa tú Solo todo y solo tú mamacita solo tú Si en ti me desespero solo me importa tú Only tu mami, only tu mami Si en ti me desespero solo me importa tú Me da una costilita y así no puedo Si en ti me desespero solo me importa tú A la hora que me llames, ya voy Si en ti me desespero solo me importa tú Me interesa ir por tu celo para otra no estoy ¡Vaya! Mira que llevo la salsa Música 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 Merecumbe, 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 se lo traigo usted Merecumbe, 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 se lo traigo usted Merecumbe, 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 se lo traigo usted Merecumbe, 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 se lo traigo usted Merecumbe Merecumbe, 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 que rico es Merecumbe 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 ¡Suscríbete! 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 Por este niña, tú los paras con preces y en la actualidad tienes lo que mereces. Oye, y que lo sepa la gente, el swing de esta niña, ya lo sabe, eh, hasta afuera, vamos. Con el swing me convenció, que a nadie se lo pidió. No me advertiste de qué se trataba, y con el swing me gustaba. Con el swing me convenció, que a nadie se lo pidió. Esa niña de la que yo hablo, solo la conozco yo. Con el swing me convenció, que a nadie se lo pidió. No me pidió permiso pa' conquistarme, y tuve que arrebatarme. Con el swing me convenció, que a nadie se lo pidió. Y esta historia que yo cuento, a mí me sucedió. Mami, ya te las. Amor en silencio, lo llevo por dentro, lo traigo guardado en mi pecho y no lo puedo comentar. Amor en secreto, eso es diferente, se llora y se sufre porque no somos libres. Amor en silencio, te doy eso, lo que a nadie se lo pidió. Amor en silencio, lo llevo por dentro, lo llevo por dentro. Amor en silencio, lo llevo por dentro, lo llevo por dentro, lo llevo por dentro. Lo llevo por dentro, lo traigo guardado en mi pecho Y no lo puedo comentar, porque no puede ser Acepta mi amor, acepta mi amor Acepta mi amor y tú verás que es diferente Suéralo, tardito Acepta mi amor, acepta mi amor Acepta mi amor y tú verás que es diferente Acepta mi amor y tú verás que es mejor Este amor bonito y sencillo que te da su calor y que te da su cariño Acepta mi amor, acepta mi amor Pero mira que bonito Acepta mi amor y tú verás que es diferente Cuando paso por tu casa, las ventanas están cerradas Yo sé que en mí estás pensando, pero otro en la cama está contigo Acepta mi amor, acepta mi amor Acepta mi amor, acepta mi amor Quieres ser mi pastilla Te llevaré en Turitán, sí De La Habana hasta La Villas Tu eres la partilla que calma mi dolor Quieres ser mi pastilla Quieres ser mi pastilla El que almate sin droga, el que agita mi corazón Quieres ser mi pastilla El cuerpo que tú tienes, de la manera que provocas Quieres ser mi pastilla Loca, 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 tú eres loca Oye niña, no te hagas Que tú te piensas, que tú te crees La reina de la fiesta Niña, conmigo no te hagas la sueca No eres ni sal ni pimienta Que tú te piensas, que tú te crees Reina de qué La reina de la fiesta Y llegó la formación La reina de la fiesta La reina de la fiesta La reina, 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 reina Hazte los papelillos donde peinas La reina de la fiesta Que tú te crees la larga Mira a ver qué es lo que inventas Juanse Dime mi amor Me quedo contigo Te quiero La reina de la fiesta La reina de la fiesta